y VELPA INVICURA 1, agradezco a su suceso. Recuerda, a partir del 23 de junio, VELPA INVICURA 1, arranca con su servicio de transporte. VELPA INVICURA 1, arranca con su servicio de transporte para la entrada del turno A y salida del turno B. Recuerda, en caso del 12 de junio, VELPA INVICURA 1, con el diálogo B. ULPA INVICURA 1, en este curso. Recuerda, en caso del 12 de junio, que era contado como vaca injustificada en día de hoy. Dejamos normal su supuesto. Cuestas las tres colecturas en día de hoy. Recordamos que a partir del 23 de junio, arrancamos por el transporte, para salir a la cepuzo ¡Vamos! Invitamos a la telefónica y asistir en el fondo, el punto del 35 de la mañana El 5.1 agradece su asistencia El 5.1 agradece su asistencia y se refiere Hoy trabajamos el resto de la semana normalmente Todas las semanas queremos trabajar nuestra normalidad e invitamos a apoyar el toro en el trabajo